¡Hola, Polovers! Bienvenidos a mi canal, Paula Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, no os olvidéis de dar un like, suscribiros y activar la campanita. En el vídeo de hoy me he enterado que hay una cueva en donde hay un cocodrilo, pues con su huevo, con sus crías. Y el cocodrilo ese es enorme. Así que voy a ir a investigar a ver si es verdad o es mentira. Así que si queréis saber si me encuentro algún cocodrilo o no, quedaros conmigo dentro de vídeo. Ya estoy preparada y vamos a cruzar todo este puente. Y como habéis podido ver, hemos cruzado el río. Aquí estaba el agua. Y el agua estaba literalmente super fría. Así que venga, vamos. Tengo un poco de miedo, bueno no, tengo mucho miedo porque huele a cabra, hay muchas cacas de cabra. Entonces pues a mí me dan pánico las cabras, entonces pues... Tengo una otra lámpara porque hay un bosque y por ahí en la cueva. A ver, vamos a ver. De lo nervioso que estoy, me decía, hay muchas cabras de caca. ¿Ah? Hay muchas cabras de caca. Mira. A ver, chicas, mirad. Tenemos que entrar en la cueva. Oh, no. Wow. ¿Intentamos entrar, chicos? Venga, vamos. Vuela, vuela, vuela. Vuela, vuela. Ay, mira. Mira, anda, veis ahí, cabras, ches. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? Paulovers, hemos visto algo por ahí atrás y parece ser que es un cocodrilo gigante. Así que, ¿me acompañáis a verlo? Oh, no. Está por ese lago, por ahí atrás. Porque es gigante el lago. Y, pues, seguramente. Y, pues, seguramente sí. Pero, ahora no es momento. Ahora, vamos a mirar el cocodrilo. Vamos a buscar la cueva en donde se esconde el cocodrilo. ¡Ey! ¿Qué? ¡Ey, go! Chicos, ¿habéis jugado eso? ¡Corre! ¡Vamos! ¡Marco, marco, corre! ¡Vamos! ¡Pauloves! Esta es la cueva del cocodrilo gigante. Y tengo tanto miedo, que le voy a entrar. ¡Vamos! No es que por ahí sale. ¡Vámonos, vámonos! Creo que me voy a comenzar. Creo que por ahí sale el cocodrilo Corre Marco que nos fuiste Corre Marco que nos fuiste Corre Marco que nos fuiste ¡Vamos! ¡Mira qué grande es esto! Chicos, nos hemos ido corriendo porque es que cuando hemos llegado a la cueva, primero hemos visto a un cocodrilo gigante y segundo estaban ahí sus huevos, así que si nos acercamos, pues seguramente se enfade muchísimo y pues seguramente nos pille en los comas, yo que sé, y ahora con nosotros, pero tenemos muchísimo miedo, así que vámonos ya con nuestros cuadros. Bolovers, ahora tenemos que pasar por el río, así que nos tenemos que quitar los zapatos, los casetines y todo. ¡Mamá! ¡Mamá, qué pasamos! Bueno, polovers, pues hasta aquí el vídeo de hoy, y si queréis que siga volviendo aquí y coja los huevos del cocodrilo, este vídeo tiene que llegar a 3.000 likes, sí, sí, habéis sabido bien, 3.000. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado, dad un like, suscribíos y activad la campanita. Adiós, hasta el próximo vídeo, muchos besos. Adiós, hasta el próximo vídeo.